Al recuerdo de su memoria Año del setenta y seis, presente lo tengo yo En San Diego, Alejandría, esta tragedia pasó Salieron seis niños juntos Iban haciendo argarazas Iban a pescar las carpas para llevar pa' sus casas La presa estaba ya seca La que le nombran San Diego Y en un lirio que sacaron Salió una bola de fierro En eso pasa Roberto Ay, porque era pasada Luego la tomó en sus manos Diciendo que era Granada Luego le moví el seguro Sin saber que iba a pasar Y uno de los chicos dice Cuidado que va a explotar Se tiraron a la tierra Y al ver que ya lo tronó Se levantan presurosos Y en sus manos explotó Ahí te va San Diego Iban cuatro niños juntos Ya casi para llegar Y miran el tiradero Y corrieron a avisar La gente andaba asustada La gente andaba asustada Unos vienen y otros van Dicen que la presa está Bailado de San Julián Sus pobres padres lloraban Lloraban sin compasión De ver la sangre entre el agua Sangre de su corazón El que compuso estos versos Hasta le harían malos modos Son semejantes a mí Yo los compadezco a todos